Hola a todos, soy Neisy Yang, represento con orgullo a mi país Cuba, y hoy les hablaré de mi proyecto social. La violencia digital contra las mujeres y niñas mediante las redes sociales, también conocida como ciberviolencia, puede tener diversas manifestaciones como el ciberbullying, el sexting, el stlaquet, el grooming, el schamming y el daxing, algunos otros ejemplos son la difusión, sin el consentimiento de la víctima, de sus datos e imágenes personales, amenazas, difamación. Se ha notado mucho la complejidad de nuestras comunidades por su aspecto el ciberbullying y la discriminación a mujeres y chicos y se juzga por su sexualidad a personas por eso tengo entre manos formar una mi proyecto social. Vivir sin miedo donde se formara para mejorar a la comunidad y a mejorar el diálogo y reforzar su autoestima. Trabajar en proyectos en que ellos se sientan cómodos y no tengan miedo a algún rechazo o malos comentarios, sino que vean la vida como una meta a superar. Desarrollaré proyectos, aportaré nuevas ideas a la gestión de la organización, difundiré mensajes de apoyo, conferencias, me reuniré en grupos para ejercer mi rol social de influencer, para trabajar por causas nobles en la comunidad.